El municipio de Santa Rosa Huachipilín está ubicado en la zona occidental de El Salvador, en el departamento de Santa Ana. Su extensión territorial es de 38.4 kilómetros cuadrados y tiene una población actual de 5.723 habitantes. La vía de acceso es sobre la carretera longitudinal del norte, que fue construida por los Estados Unidos a través del programa Fomilenio. Actualmente la Alcaldía Municipal es gobernada por el señor alcalde Uriel Morales, bajo la bandera del Partido Arena. Primeramente quiero agradecer a Dios y después agradecer a todas las personas que de una u otra manera nos apoyaron para poder estar acá dirigiendo los destinos de nuestro querido municipio Santa Rosa Huachipilín. Como ustedes saben, mi nombre es Oscar Uriel Morales y soy el alcalde municipal electo por el Partido Arena 2012-2015. Así es que estamos acá para servirlos a todos y también comunicarles que tenemos una página de internet disponible para todos los hermanos lejanos, para que puedan ver, para que puedan estar informados de todo lo que sucede acá en nuestro municipio y puedan visitarnos. Así es que próximamente estarán recibiendo información de primera mano de todo lo que sucede acá, de todas las bondades, de todos los cambios que se van a dar en nuestra administración. Hay una ley nueva que es acceso a la información pública, así es que esto vendrá a ser nuestra gestión más transparente. Don Uriel, en esta oportunidad estamos en la ciudad de México. acá en el centro recreativo verdad de santa rosa huachipilín lo que a mí me interesa saber verdad y nos interesa a muchos que no conocemos este lugar es que si aquí hay turismo háblenos un poco de ese rubro bueno efectivamente como ustedes pueden apreciar santa rosa huachipilín es un municipio es un pueblo en donde tenemos a muchos atractivos turísticos como ustedes pueden apreciar acá estamos en el centro en un centro turístico acá en el casco urbano lo mismo que contamos con diversidad de lugares donde visitar cabalgatas tenemos a mucha fauna mucha flora y a muchos lugares muy bonitos que los turistas pueden pueden visitarnos así es que queremos invitarlos a que descubran este municipio ya que por décadas estuvo olvidado pero gracias a dios estamos en el envía de recuperación del municipio y queremos darlo a conocer a nivel nacional y a nivel mundial si el turista nacional o internacional quiere venir a conocer aquí hay atractivos aquí hay rutas que ustedes pueden llevarlos mostrarles hay personas que pueden hacer efectivamente contamos con un equipo de personas calificadas un equipo relacionado al turismo una directiva de turismo la cual la están prestos para asesorar para quizá a atender a los turistas ya contamos con hostales contamos con restaurantes a la orilla del río lempa el cual es otro atractivo muy bonito acá en el municipio don muriel pues aquí tenemos de fondo suyo verdad y al frente mío una elevación geográfica acá en santa rosa huachipilín cuál es el nombre de ese cerro bueno como ustedes pueden apreciar acá tenemos a nuestro coloso sería el cerro calaire que la verdad es que viene adornar las las riberas acá de la quebrada de san francisco apanta y ya porque no a nuestro a nuestro pueblo es emblemático es un icono verdad para todos los pobladores este es un icono para todos ya que es el cerro que identifica a nuestro municipio y 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 bueno queremos decirle a toda la población que a este esta es una administración de despacho abierto acá nos puede visitar cualquier persona a mi despacho y acá estamos para servirles a todos en esta nueva etapa de gobierno santa rosa huachipilín se proyecta al mundo globalizado del internet dándose a conocer con todos sus atractivos turísticos desarrollo local y lo mejor la calidez y hospitalidad de sus habitantes bueno a agradecer nuevamente a todos y a invitarlos a que visiten nuestra página los esperamos en el sitio web con sus comentarios con sus ideas con sus sugerencias para poder llevar esto de la mejor manera muchas gracias a todos y que Dios los bendiga de parte de su alcalde Uriel Morales y